Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso y la clase anterior ya habíamos creado nuestra cuenta en Hostinger y recuerden que en Hostinger, cuando ustedes se suscriben, les va a llegar un correo, más o menos como este que les estoy mostrando, donde nos da los datos del hosting gratuito que hemos contratado, en este caso mi dominio que es, bueno, su dominio que es perros.besaba.com, la dirección IP, la cuenta de email con la que le di mi acceso, la contraseña que no nos las muestra, sale y que esa la deben de guardar y no mostrársela a nadie y los datos, aquí la URL para acceder a mi panel de Hostinger y más información sobre los DNS, el acceso, los datos para acceder al servidor FTP y recuerden, pongan mucha atención aquí, nos dice, si has solicitado un nombre de dominio, dice, este proceso es llamado propagación y puede tardar hasta 48 horas, recuerden que cuando yo escribía perros.besaba.com, no aparecía el dominio, me aparecía la página de error 404 de Hostinger, vean que si yo ahorita pongo perros.besaba.com, ya, perdón, ya me aparece el archivo index.html que yo había subido la clase anterior, de hecho, si yo me voy acá al FTP y le doy perrosbesaba.com, sale, aquí, vean como ahí está el archivo index, ¿no? Y los otros dos archivos, el htaccess de preferencia, ahí déjenselo, bueno, también bórrenselo, y el default.php, ¿no? Vean que yo recargo y no pasa absolutamente nada, ahí está mi archivo index. Si yo me voy al tablero, pues recuerden que también creamos nuestra base de datos, que se va a llamar docs, ¿no? Aquí viene toda la información de mi sitio perros.besaba.com, ¿no? Bueno, ya que les he mostrado la parte de, obviamente recuerden ser pacientes a la hora de que vayan a, pues, a esperar que se dé de alta su subdominio, ¿no? Yo he dejado pasar un día después de la última grabación para que, pues, ya esté procesado, ¿no? Y, por ejemplo, acá me dice que en bases de datos, que ya tengo mi base de datos creada, ¿no? Y al rato vamos a utilizar estas, estos datos para conectar el WordPress que vamos a subir aquí a la parte de la administración de Hostinger, ¿no? Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a ver el proceso de exportación e importación, ¿sale? Entonces, les voy a pedir de favor que se vayan a la carpeta de recursos y tenemos un archivo txt exclusivamente que se llama importar y exportar. Hay diferentes formas de exportación. Esta es la que a mí me funciona más. Podemos importar incluso mediante plugins, pero no se los recomiendo, ¿sale? Es mejor hacerlo a mano para tener al máximo el control de una migración, ¿sale? Este, entonces, aquí les he puesto una serie de pasos, ¿no? Para poder importar y exportar, ya sea que lo vaya a pasar de un dominio a otro, o de mi localhost a la web, o de la web a mi localhost. En cualquiera de los casos funciona. ¿Sale? Entonces, paso número uno, hay que respaldar todo WordPress. Web admin, web includes, web content, archivos sueltos. Ahora, no es tan necesario, ¿sale? Incluso, yo podría generar una nueva instalación de WordPress en mi servidor, en mi servidor de FTP, ya en el sitio web de Hostinger. Y, realmente, lo único importante que sí, siempre sí o sí deben de conservar ustedes es la carpeta de web counter. Recuerden que web counter nos trae todos los plugins que le instalamos a nuestro WordPress, los lenguajes que tenemos instalado, las plantillas, la carpeta de blogs, que es prácticamente todos nuestros recursos multimedia. Entonces, realmente, esa es la carpeta importante. Podemos hacerlo de una nueva instalación. Ahora, si lo hacemos de una nueva instalación, muy importante, igual, y habrí, hay que modificar el archivo HT Access, ¿sale? Por eso es que yo prefiero hacerlo, o sea, respaldar prácticamente todo, ¿no? Entonces, pues, digamos que ya lo tenemos aquí respaldado. Ahora, hay que cargar y descargar el respaldo en el vía FTP, SSH, si están en un servidor VPS, o vía GitHub, ¿no? En este caso, les voy a enseñar la forma más fácil, que es a través del FTP. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer acá, la carpeta de perros, que es la carpeta del sitio, voy a ir a mi carpeta de Hostinger, public.html, y miren, voy a borrar ese index. Si yo borro ahorita ese index, seguramente el dominio perrosbesaba.com, otra vez, nos mostraría, miren, index of, ¿no? Porque no tengo nada. Entonces, ahora, voy a pasarle todo. Entonces, miren, pueden irse, recuerden, la parte izquierda del filezilla es su computadora, la parte derecha es el servidor. Pueden irse hasta la carpeta y buscarlo, o como yo tengo aquí, aquí tengo mi explorador de archivos, simplemente arrastro y suelto. Ahora, dependiendo de su transferencia, esto puede tardar un ratito, sobre todo por la parte de las imágenes. Entonces, sale, espero no tarde tanto en cargar, mientras seguimos avanzando en algunos puntos importantes sobre el proceso de importación y exportación, ¿no? Y de hecho, bueno, vean que va a tardar un ratito, son dos mil setecientos treinta y tantos archivos los que está subiendo. Y mientras vamos a seguir, ¿no? Luego, hay que exportar en formato SQL nuestra, la base de datos desde nuestro phpMyAdmin local, ¿sale? Y por aquí les pongo una nota. Considera que a veces phpMyAdmin no nos agrega la instrucción create database y use, ¿sale? Bueno, entonces, fíjense, vámonos, mientras se sigue subiendo en el FTP, vámonos a nuestro phpMyAdmin local, o sea, localhost diagonal phpMyAdmin, y, fíjense, en este caso me voy a ir a todas mis bases de datos, luego selecciono la base de datos docs, que es la que quiero exportar, y aquí le digo exportar, ¿no? No, pero sí, exportar. No, no es cierto, olvídenlo. Se van otra vez, vamos a empezar de nuevo, este, porque me había confundido. Empezamos en el phpMyAdmin, lo que pasa es que aparte del phpMyAdmin, digo, yo ya estoy muy acostumbrado, pero para la gente que es nuevo el administrador de bases de datos de php, a mí, sinceramente, me molesta, porque no es nada usable, ¿no? Por acá tenemos links, por acá tenemos links, por acá tenemos un menú en el cual nos dice dónde estamos, entonces, ya hasta que tienen cierta familiaridad con phpMyAdmin, puede ser que no entren en caos, pero a veces pasa, ¿no? Entonces, miren, estando aquí en el servidor local, porque miren, si yo me voy acá a la base de datos docs, vean cómo aquí el menú me dice, estás en el servidor, estás en la base docs, entonces, necesitamos estar en phpMyAdmin, o sea, en el servidor, y en las opciones del menú, porque vean que si yo me meto a la base de datos, este menú cambia, miren, este cambió, y si yo me meto aquí a una tabla, el menú vuelve a cambiar, entonces, es muy importante que estén directamente en el home, que aquí vean, servidor, localhost o 127.0001, luego se van a la opción de exportar, luego se van a la parte de personalizado, y aquí seleccionan, si se dan cuenta, estaban seleccionadas todas las bases de datos, no me interesa hacer un respaldo de todas mis bases de datos, solamente de la de docs, y por favor, aquí el formato de salida va a ser SQL, ¿sale? Y aquí mencionar, revisar que la exportación sea de estructura y datos, ¿sale? Una vez que hemos revisado eso, le damos continuar, y vean, me ha generado mi archivo SQL 127.0.01, aquí yo le voy a cambiar el nombre a docs, y vamos a guardarlo en la carpeta de recursos, ¿vale? eh, htdocs, wordpress, recursos, ahí está, guardar, entonces, si nos vamos a nuestra carpeta de recursos, miren, ahí está nuestro archivo SQL, ahora vamos a ver qué nos dice nuestro apuntito de importar y exportar, abrir el archivo SQL y reemplazar todas las rutas locales a las del servidor en internet, o viceversa, con la ayuda del comando buscar y reemplazar de tu editor de código favorito, entonces, fíjense, ¿qué significa eso? recuerden, y esto lo voy a hacer en un nuevo archivo para que no se confundan, ¿cuál es la ruta de nuestro sitio de perros en local? en este caso está dentro de mi localhost en una carpeta llamada wordpress y luego en una carpeta llamada perros, ese es el home de nuestro sitio de wordpress de perros, localhost diagonal perros, perdón, localhost diagonal wordpress diagonal perros, o sea, este es mi url actual, ¿sale? y vean, si yo abro el archivo de docs.sql, y yo busco justamente, fíjense, si yo activo el comando buscar aquí de mi sublime, en la parte de abajo, quiero que vean que está la parte de buscar, si yo aquí pongo localhost diagonal wordpress diagonal perros, vean cómo, vean todas las coincidencias que hay, ¿no? porque ese es el único, digamos, detalle de instalar wordpress, ¿no? que en la base de datos se quedan tal cual nosotros hayamos decidido las urls, ¿no? por eso es muy importante, antes de que empezar a generar contenido, guardar también, decidir qué técnica de enlaces permanentes vamos a usar, si por variable, si por, este, fecha, si por categoría, nombre de publicación, etcétera, porque vean cómo aquí se está guardando todo, incluso vean cómo se está guardando la ruta de cada una de las imágenes que wordpress genera dinámicamente, entonces, si yo subo al, 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 al php myadmin de, 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 de hostinger, esta base de datos, pues esta base de datos va a apuntar a localhost diagonal wordpress diagonal perros, y lo que yo necesito que haga, o sea, lo que yo tengo que hacer en este, en este punto donde les digo, hay que reemplazar las urls, ¿cuál va a ser nuestro dominio ahora? Nuestro dominio sería, http, dos puntos, diagonal, diagonal, perros, punto, besaba, punto com, ¿sale? Entonces, yo tengo que cambiar todas estas coincidencias de localhost, de hecho, vamos a quitar, esto, vamos a quitar, el http, y la última diagonal, y entonces, yo tengo que hacer que todo lo que en mi archivo SQL dice, localhost, diagonal, wordpress, diagonal, perros, ahora diga perrosbesaba punto com, ¿sale? Y, pues, eso es muy rápido, eso es muy fácil, muy rápido, muy sencillo, ¿no? Me voy hasta el inicio de mi archivo, este archivo puede estar tan, tan largo, como tanto contenido, como tantas entradas tengan, ¿no? Entonces, fíjense, me voy hasta aquí, y voy a activar el comando reemplazar, ¿sale? De mi editor de código, vean que acá dice, ¿qué quieres que busque? Busca localhost, diagonal wordpress, diagonal perros, y reemplázalo por perros punto besaba punto com, y acá le voy a decir, reemplázame todas las coincidencias, vean que me ha dicho, aquí me dice, no sé si alcanzan a ver en la esquina inferior, aquí en el insert mode, me dice, hay trescientos cincuenta matches, ¿no? O sea, hay trescientos cincuenta coincidencias, entonces le doy replace all, para no ir guardando de una en una, se va a tardar un ratito, ahí está, lo ha hecho, y aquí me dice, made, trescientos cincuenta reemplazos, ¿sale? y entonces miren, si yo ya busco otra vez localhost wordpress perros, vean como ya no hay coincidencias, pero si busco perros punto besaba punto com, vean como, ay, perdón, perros punto besaba, vean como, pues ya están los cambios, ¿no? Entonces, es muy importante que hagan este reemplazo, ¿sale? Entonces, ya una vez que hayamos hecho ese reemplazo, guardamos el documento SQL, y vamos a ver cuál es nuestro siguiente paso, el siguiente paso es, modificar las siguientes líneas del archivo HT Access, muy importante, si ustedes están haciendo una instalación nueva, pues a lo mejor, cuando ustedes hacen la instalación nueva, wordpress genera un archivo HT.access, pero cuando nosotros vamos a respaldar, como en este caso, toda la carpeta, o sea, incluyendo web admin, web include, y todos los archivos sueltos, miren, aquí hay un archivo HT Access, este archivo HT Access es el que justamente, nos ayuda a que wordpress detecte los enlaces permanentes, en la manera en que nosotros la hayamos dicho, pero, fíjense, de estas líneas, vean que la línea regular, rewrite base, y rewrite rule, están adaptadas a, a, como yo tenía, mi estructura en el archivo, en la, en la ruta local, o sea, en este caso localhost, es la raíz, y luego, cuál es el caminito para que yo llegar de mi localhost, diagonal wordpress, diagonal perros, ¿no? Y entonces, y acá, pues igual, ¿no? Diagonal wordpress, diagonal perros, diagonal index.php, que es el primer archivo que carga wordpress, recuerden que internamente, wordpress, tiene un archivo index.php, ¿no? Que si lo abrimos, pues miren, por ahí, es lo único que tiene, pero obviamente no hay que moverle nada, entonces, fíjense, por eso aquí les menciono, ¿no? Hay que modificar esta línea, y esta línea, ¿sale? Y de igual manera, hay que poner la ruta, a la que ahora vamos a estar, ahora, como en nuestro caso, nuestro archivo, eh, htaccess, va a estar en la raíz de nuestro dominio, perrosbesaba.com, entonces, el archivo htaccess, hay que ponerlo, con, eh, fíjense, hay que cambiarlo a, esto, ¿sale? Diagonal, y diagonal, porque la diagonal, perdón, aquí sería, diagonal index.php, porque la diagonal indica el home, de nuestro, de nuestro dominio, y como el, recuerden que el ftp, cuando nosotros accedemos a esa carpeta pública, html, en el, en internet accedemos a través del subdominio, perros.besaba.com, ¿sale? Pero, ahorita hacemos la modificación, vamos a ver primero, si, ya terminó mi ftp de subir, ¿no? Faltan bastantes archivos, y seguro, sí, son todos los archivos de las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que esperar a que suba todo esto, ahora, vamos a ver cuál es el siguiente proceso, número seis, modificar, los datos, ¿sale? los nuevos datos del host, en mi archivo, wp-config, eso es muy importante, de esto es, de hecho, tanto el archivo htaccess, como el archivo wp-config, los tenemos que modificar, porque, pues recuerden que esos son los datos, que tienen la configuración de nuestro servidor, entonces, vamos a abrir nuestro archivo wp-config, ¿sale? Y bueno, igual, primero vamos a esperar a que termine de subir todo lo que tiene mi ftp, para poder hacer la modificación, y vamos a revisar cuál es el siguiente punto, el siguiente punto sería, importar la base de datos en el destino, y cargar el nuevo contenido, ¿sale? Ahora, aquí les dejo una notita, si las estructuras de carpeta se respetan en el servidor, y en el localhost, cuando haya nuevos cambios, solo hay que hacer los pasos 2, 3, 4 y 7, los demás solamente se hacen la primera vez, ¿a qué me refiero con esto? O sea, vamos a ver cuál es el paso 2, 3, 4 y 7, el paso 2 es, cargar y descargar, los archivos, vía ftp, github, ssh, etcétera, exportar la base de datos, abrir el archivo SQL, es decir, ¿qué no tendríamos que hacer? Pues volver a respaldar todo WordPress, ¿no? ¿Qué tampoco deberíamos de hacer? Si no se modifican los cambios en el servidor, pues tampoco tendríamos por qué modificar el archivo htaccess, eso solamente se hace la primera vez, y el paso número 6, pues tampoco, porque es configurar el webconfig, ¿no? y eso solamente la primera vez que vayamos a hacer cambio, ¿sale? Si después yo tengo que volver a actualizar contenido, y qué es lo que vamos a hacer al final de este curso, ya ahorita, para que ustedes vean el proyecto en línea, esa es la intención de, de, el último, la última parte de la unidad 2, o sea, montar en un servidor en internet el WordPress, y ya en la unidad 3 y 4 nos vamos a dedicar a crear nuestra plantilla, cuando terminemos el curso, yo voy a volver a subir nuestro tema, y justamente vamos a comprobar esta nota, ¿no? O sea, cuando ya tenemos instalado WordPress, y lo único que vamos a hacer es como subir cambios, que le hemos hecho a lo mejor a la plantilla, a los archivos, a lo mejor porque subí nuevas imágenes, o generé más contenido en la base de datos, pues solamente tendríamos que hacer el paso 2, el paso 3, el paso 4, y el paso 7, ¿sale? Muy bien, vamos a ver cómo va mi FTP, todavía faltan mil ochocientos y pico archivos, ¿no? Sobre todo como ahorita ya está subiendo imágenes, ¿no? Y pues tarda un poquito más en subir imágenes, realmente los que son archivos lo sube muy rápido, recuerden que también por ahí tenemos un archivo de video, entonces, bueno, no vamos a perder el tiempo, y mientras vamos a importar la base de datos en el destino, ¿sale? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Recuerden, ya modifiqué el respaldo de la base de datos por perros.besaba.com, entonces, lo único que tengo que hacer es subirla en el phpMyAdmin de Hostinger, ¿no? Ahora, muy importante, vean que aquí no tiene la instrucción create database ni create use, ¿sale? O sea, solamente el archivo docs.sql tiene la estructura a partir de que empieza a crear la primera tabla de nuestro WordPress. Y eso está bien, porque fíjense, váyanse a su administrador de Hostinger, y ahora abran el phpMyAdmin del Hostinger. Si nosotros abrimos el phpMyAdmin de Hostinger, recuerden que no tenemos privilegios de root, o sea, aquí el phpMyAdmin es solamente limitado, en lugar de mostrarnos todas las bases de datos que yo aquí tengo acceso como root de mi servidor local, acá yo solamente veo la base de datos, y como esta base de datos está vacía, ¿sale? Pues no tiene nada. Entonces fíjense que está bien la manera en cómo nos, o sea, justamente el phpMyAdmin no nos puso el create database ni el use. ¿Por qué? Porque eso no lo necesito, ¿sale? Y aquí empieza con la creación de la primera tabla. Entonces fíjense, verificando que no tengan el create y el use, cierren su archivo SQL y importenlo, ¿sale? Se van aquí, este es ya mi phpMyAdmin, pero del Hostinger, se van a importar, y busquen su archivo, ¿sale? Entonces nos vamos a WordPress recursos docs.sql. Le doy abrir y le doy continuar, dependiendo de su conexión a internet y del peso de su archivo, puede que tarde un ratito. Ahí se está subiendo y esperemos que no, ahí está. La importación se ejecutó exitosamente, se ejecutaron 71 consultas, y vean que acá ya tengo los, la, todas las tablas de mi base de datos, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo va mi FileZilla, le faltan todavía mil seiscientos y pico archivos, archivos, bueno, voy a, vamos a dejar hasta aquí esta sesión, yo voy a esperar, digo, me hubiera gustado terminarlo en un solo video, sin embargo, también quiero que vean justamente que esto no lo tenía preparado, ¿no? O sea, lo estoy haciendo en tiempo real, tengo que esperar a que se, a que se suban esos archivos, para no hacer el video más largo, lo voy a pausar aquí, sale, y nos quedan pendientes dos cosas, acuérdense que en el sublime tengo abierto el archivo htaccess y que todavía no lo modifico, y el archivo webconfig y que todavía tampoco lo modifico, ¿no? Entonces, ya en el siguiente video terminaremos esta parte de la configuración y la importación, bueno, más bien, ahorita ya hemos visto cómo importar y exportar, en el siguiente video terminaremos la configuración en el servidor remoto. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha, están en el curso de Responsive Design de VexClan, sean felices, hasta siempre, bye. Bye.